¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Y una chiquilla vuelve conmigo Quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu olvido Porque destrozas mi corazón Bailando esta tamborera en las playas de Marbella ¿Quién lo hacías? ¿Quién me dará su enojo de vez en cuando, linda chiquilla? ¿Quién me estará esperando en esa casa que esta vacía? ¿Porque nada le llena sin tu presencia, linda chiquilla? Linda chiquilla tu indiferencia Me esta matando sin compasión ¿Porque no escuchas como te llora? Como te llora mi corazón Linda chiquilla vuelve conmigo Quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu olvido Porque destrozas mi corazón Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me admitiste Y tú jugaste con mi pobre corazón De pronto me he dicho que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como niño Sin juguete que el olor en que yo siento No puedo seguir así Y siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste De pronto me engañaste, me admitiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Y no te viste que yo tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú mi amor Y tú me abandonaste como niño Sin juguete que el olor en que yo siento No puedo seguir así Y siento un gran dolor 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 Tuve el amor tan feliz en esta vida Pero el destino me hizo que la despidiera Fue tan dolorosa y adorosa su partida Como señalaba que mi siano no derirá Fue tan dolorosa y adorosa su partida Como señalaba que mi siano no derirá Yo no sé qué pensar en el futuro Para poderme decidir estar tranquilo Que me recuerde la montaña de César O que yo quede la gozo junto contigo Que me recuerde la montaña de César O que yo quede la gozo junto contigo Ese amor que me traicionó la vida No perdona quiero que vuelva conmigo Ese amor que me traicionó la vida No perdona quiero que vuelva conmigo Esconderme en los cafetales Y no critican que ya tú no vas conmigo Hoy quiero vivir como Miguel Canales En la montaña sin recelo, sin testigo ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy después de tanto tiempo he visto a aquella mujer la que con el tratamiento un día le vea a querer no lucía la sonrisa que a mí me hiciera feliz que a mí nada vaya sin prisa porque aún es un infeliz Si se hubiera casado conmigo, te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo, te aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Hoy después de tanto tiempo, he visto a aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegué a querer El hombre que prefirió, aquel por quien me dejó Para su mucha vergüenza, resultó ser sinvergüenza Y los ojos, labios hermosos La mujer que conocí, su lindo piel, su piel tan que nací Solo con ver, la extremecí Me vi en sus ojos, color de cielo Y sin querer, le acerqué No pude hablar, quizás por miedo Solo con ver, me conformé Como quisiera, como quisiera Como quisiera, robar sus ojos, y de sus ojos, robar los pesos Como quisiera, decirle un día, a estos encantos me tienen precios Si a su pie, la moción que siente, que me da gusto Para no la encuentro, que si en silencio, ya estoy queriendo Se me ha metido, aquí muy dentro ¡Gracias! 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 Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Para decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Porque si no me muero de amor Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Porque si no me muero de amor Quien me dará los besos que tu me diste en una chiquilla Quien me dará pasión Como la tuya que no se olvida Quien me dará su cuerpo Como lo hacías, linda chiquilla Quien me dará el aliento Que con tus besos siempre tenía Linda chiquilla Tu indiferencia Me está matando sin compasión Porque no escuchas como te lloro Como te llora mi corazón Linda chiquilla Vuelve conmigo Quiero tener otra vez tu amor No quiero ser parte de tu olvido Porque destrozas mi corazón Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra nena Una yegua blanca Y una buena sed Me dejó una chivita Una burra muy neguita Una yegua muy blanco Y una buena sed Me dejó una chiva Una burra nena Una yegua blanca Y una buena sed Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Y lo que le colegó Música Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra, una yegua, una buena suena Me dejó una chivita, una burra muy negra, una yegua muy blandita y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Yo sé que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da cosquillitas Si yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser como esa flechita Va a meterme al alma de las muñequitas De Ciudad Delicias, Chihuahua, México DJ Juan Patena El Entón Martín Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está, muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está, muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está, muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Salí de casa a buscar una güerita De esas hermosas que parecen sirenitas Y va regao con camisa bonita Sin topiteao y botas tejanitas Llegando al baile que me encuentro una barrita Quien recargao, guisando las morritas De lado a lado, a ver si alguien se anima Emocionado con la cumbia que salía Y de repente que se arrima una güerita Le parpareo, lo justo hacia la pista Y que se gancha y me lleva de puntitas Y emocionado que me baila Se mueve, se mueve, se mueve apretadito Se mueve, se mueve, se mueve sabrosito Se mueve, se mueve, se mueve el meneíto Emocionado yo quedé con su pasito Se mueve, se mueve, se mueve apretadito Se mueve, se mueve, se mueve sabrosito Se mueve, se mueve, se mueve el meneíto Emocionado yo quedé con su pasito Sabor ¿Cuál es lo que estamos de parra? Cumbia Me gusta mucho una chamaca de la esquina Ya la conocen porque aquí pasa de a diario Y ya me han dicho mis amigos criticones Que esa muñeca de la novia de un millonario Cuando ella iba caminando por la calle Con esa forma de mover su cinturita Que agasajada la que se dieron mis ojos Que todas, todas estaba muy bien formadita Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé apantallador Como me vio con mis lentes y mis guantes Y así pensaba en aceptarme su amor ¿Cómo les quedó y cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó y cómo les quedó? Esa chamaca la dejé bien deslumbrada ¿Cómo les quedó y cómo les quedó? ¿Cómo les quedó la edición de mi puntada? ¿Cómo les quedó y cómo les quedó? Y esa chamaca la dejé bien deslumbrada Y como le quedó Esa chamaca del canto que le gustaba No puso peros para entregarme sus amores Y me ha llevado a vivir con sus papitos Y no me quejo porque son mis jaladores Y el otro día me vestí muy elegante Y a la chamaca le hablé apantallador Cómo me vio con mis lentes y mis guantes Y así pensaba en los que poderme su amor Cómo les quedó y cómo les quedó Cómo les quedó la edición de mi puntada Cómo les quedó y cómo les quedó Esa chamaca la dejé bien deslumbrada Cómo les quedó y cómo les quedó Cómo les quedó la edición de mi puntada Cómo les quedó y cómo les quedó Esa chamaca la dejé bien deslumbrada Cómo les quedó la edición de mi puntada Cómo les quedó la edición de mi puntada Cómo les quedó la edición de mi puntada Cómo les quedó la edición de mi puntada